Esta iniciativa, el único objetivo que tiene es manipular el sistema electoral para eliminar a la oposición política en este país. Esta sería la motivación del Ejecutivo para la reducción de 84 a 60 diputados dentro de la Asamblea Legislativa y cambiar la fórmula de elección de residuos y cocientes. Esto según el analista político Carlos Araujo, quien sostiene que existirá más desigualdad en las próximas elecciones y se reducirá el pluralismo político en el país. El problema es que la fórmula genera más distorsión que la fórmula que teníamos antes. O sea, la fórmula que tenemos, que acaban de aprobar los diputados de Nuevas Ideas, genera más desproporción. Por ejemplo, aplicando la fórmula de Hunt en los resultados del 2021 en el departamento de Sonsonate, Araujo asegura que todos los diputados serían del partido Nuevas Ideas. Nuevas Ideas en Sonsonate se llevaba el 70% de los diputados con el 67% de los votos. Y por decirle a Arena, se llevaba un diputado con el 9% de los votos y se llevaba el 18% de los diputados. Ahí se genera una desproporción a favor de Arena, de casi el 9% adicional. Pero cuando usted aplica la fórmula de Hunt, Nuevas Ideas se lleva los seis diputados. O sea, que con el 68% de los votos se lleva el 100%. O sea, Arena en la fórmula anterior le decía, mire, sí, usted tiene 9% de sobre representación, pero ahora Nuevas Ideas tendrá el 30% de sobre representación. Entonces, que me expliquen a mí cuál fórmula es más justa o cuál es más injusta. Mientras que para el exalcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, de las dos iniciativas presentadas para la reorganización político-administrativa del país, será la eliminación de 218 municipalidades la que pase factura al pueblo salvadoreño, pues prevé una reducción en el desarrollo municipal. Va a ser un poco más difícil en el periodo 24-27 de que se resuelvan estos problemas. Como vuelvo a repetir, por la nueva reorganización administrativa que va a ir a una situación de prueba-error, no hay un diseño administrativo que permita decir que va a ser un éxito, sin embargo, yo se los deseo que sea así. Y por otra parte, mientras no se hable de financiar y de dar los recursos a los distritos, a los municipios, como se les quiera llamar, para resolver el problema de las comunidades, la situación, pues, no va a cambiar para la gente. Sumado a esto, Carlos Araujo menciona que esta modificación administrativa busca evitar un voto de castigo para nuevas ideas en algunas municipalidades. Es no perder elecciones, por decirle. Nuevas ideas iba a perder mexicanos, iba a perder a popa, iba a perder soyapango. Eso de entrada se lo digo y se lo puedo demostrar hasta con encuestas. Con lo que están haciendo ya no las van a perder y ellos las van a ganar. La reducción de legisladores entrará en vigencia dentro de siete días, mientras que la modificación de la circunscripción del país sigue en análisis dentro de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.